Este programa fue grabado a finales de 2021. Para este momento ya hay cambios en la directiva de RTX. El motero Joycer Torres ya no pertenece a RTX debido a su salida en calidad de Good Standing para comenzar un nuevo proyecto del cual hablaremos en futuros episodios. ¿Triste o melancólico? ¿Con algo más de ritmo o rock and roll? Quiero contarles mi manera de entender la vida, la música, la velocidad y el compañerismo. Como un rockero movido por la pasión a la velocidad y al rock, voy en busca de charlas sobre ruedas, mecánica y mucha música. En este episodio voy en busca de diversidad y post-punk. En este programa de Entre Música y Motos tenemos a uno de los clubes más variados de la capital, RTX. Joseph, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntame un poco los inicios de RTX. Bueno, fíjate, RTX se funda el 30 de junio del 2012 específicamente. Comenzamos con un grupo de amigos que viajamos específicamente. El primer viaje fue a la Colonia Todar, a Junquito. Nos quedamos allá. Literalmente fue un grupo de amigos que salieron a rodar. La semana teníamos ya un primer logo. Esto ha tenido varias facetas de cambio de los colores. Comenzando como con una insignia de nosotros, luego volviéndose una familia, luego teniendo una gran cantidad de miembros y después, bueno, haciendo un gran filtro para hacer una carrera a MC, para lograr hacer el reconocimiento ya nacional de los demás clubes que hacen vida en Venezuela. Muy bien. ¿Cuántas personas, cuántos moteros están en RTX? Actualmente, bueno, se encuentran 14 miembros. Entre ellos están 12 fulls y dos prospects. Ellos, bueno, los prospects tienen un largo camino de un año y medio más o menos para demostrar lo que es el amor a estos colores, a ganárselo, a llevar los parches, a llevar un full. Y tienen que demostrarlo. Ok. No tenemos esa costumbre. Sucede en algunos clubes que, como dicen, los ponen a lavar moto, algo por el estilo, pero por ahí van las cosas porque... Tienen que ganárselo. Tienen que ganárselo. Está bien, está bien. Es como a veces nosotros decimos, si tu hermano te pide el favor de que le das la moto, ¿por qué te vas a poner bravo? Está bien, está bien. Bueno, mira, y cuéntame algo. Los colores son bastante llamativos. Sí, llamativos. ¿De dónde salen los colores? Mira, RTX pasó por varias facetas. De por sí, lo podrán ver en imágenes, tenemos varios... La evolución que tuvo hasta llegar a este final, que es el amarillo-neón. Porque amarillo-neón realmente dentro de la paleta de colores que existen dentro del mundo biker de Venezuela y prácticamente también internacional, no hay alguien que los posea. Ok. Entonces buscamos una particularidad que también, bueno, resalte que llegas a un sitio y de alguna manera eso llama la atención. Llama la atención. Me llama bastante la atención. Hay un dato curioso con el club de ustedes y su casa-club. Este, cuéntame un poco de esa casa. Parte de nuestro dato curioso es que nuestra casa-club realmente, anteriormente, en sus inicios, cuando fue construido, eran las primeras bóvedas de lo que eran los bancos, el Banco de Venezuela. Porque ahorita, la casa-club de nosotros se llama el búnker. Literalmente afuera hacen las fiestas, las famosas fiestas del Caracas, suena a Caracas. Suena a Caracas. Y adentro eso no se escucha absolutamente nada, no llega señal de teléfono. O sea, es un mundo aparte de nosotros. Aquí, en lo que ingresas ahí, te olvidas del exterior y es el momento de compartir con los hermanos, de disfrutar, de llevarnos alegría, contar historias, etc. ¿Grosor de las paredes? Mira, realmente son de concreto armado como así de fuerte y prácticamente, al no tener señal, ya algo te dice que está bastante grueso. El único motoclub que está preparado para una invasión zombi. Tal cual, literalmente. Bueno, espero que cuando llegue la invasión, BKS pueda ir para allá. Claro que sí. Mira, aproximadamente creo que caen, estuvimos sacando cuentas estos días, pero caen aproximadamente unas 60, 70 motos en la parte de abajo. ¡Wow! O sea, el sótano es bastante grande. Ok, BKS con todo y moto. Así es. Bueno, Joyce, sigamos indagando en lo que es los viajes. Entonces, cuéntame un poco cómo son los preparativos para lanzarse tantos kilómetros. Mérida, Mérida no es aquí a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, a medida de los años las cosas han ido cambiando. El tema ahorita de la gasolina te pone a prepararte un poco más. Tenemos clubes que precisamente por estos años que hemos estado viajando, hemos hecho en cada locación y nos preparamos con ellos, le compramos gasolina, le decimos, mira, apártamela acá. Tenemos un vehículo de apoyo, tenemos el capitán de ruta, que es el que literalmente hace este trabajo, se encarga de ver dónde van a hacer las paradas, dónde vamos a comer, a qué hora vamos a salir, dónde vamos a repostar gasolina, dónde vamos a desayunar, almorzar, cenar. Colocar todos estos detalles de cómo hacerlo, sobre todo llevar hidratación, llevar efectivo, es muy importante. Mire, ¿cuánto tiempo antes empiezan ustedes la preparación del viaje? Dependiendo del sitio donde vayamos. Por ejemplo, si es un destino corto, está en las adyacencias de Caracas, prácticamente en dos días se hace eso. Si es un viaje un poco más largo, ya se prepara con meses de anterioridad, hasta tres meses antes ya tú empiezas a reunir. Obviamente, la mayor cantidad de kilómetros que tú vas, tienes que llevar un poco más de dinero, hay que ahorrar un poco más y hay que ir preparándose. Hay que ir preparándose para un viaje, porque además preparar las motos, ¿no? Preparar las motos, claro está. Está bien. Bueno, señores, vamos a un corte y ya regresamos con más de RTX. ¿Qué tenían en común Marlon Brando y Terminator? ¿Qué usaban botas? Y de ellas te hablaremos hoy en Dato Motero. Vayamos a Estados Unidos, allá por la década de 1820. El ejército apostó por incorporar al uniforme de su caballería las consideradas primeras botas biker de la historia. Derivado de la necesidad de un diseño sin costuras ni cordones. Más de un siglo después, los trabajadores de las locomotoras eran los usuarios de este calzado, ya que les proporcionaban protección y comodidad. Por otro lado, luego de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los excombatientes y a sus nuevos aires de rebeldía, las motos fueron modificadas tanto en potencia como en diseño. Solo había un fin, conseguir más velocidad. Debido a esto, y como sucedió hace muchos años atrás, nació la necesidad de un calzado sin cordones, y las bikers estaban de suerte. Y seguimos, entre música y motos, con RTX, Joycer. Cuéntame un poco, ¿qué significa RTX? Sí, mira, eso es una pregunta que es bastante común a nosotros, ya que prácticamente la gente dice, eso no tiene, simplemente son tres letras que no tienen ningún sentido, ¿no? Literalmente, RTX, nosotros, a los demás, a los miembros, para que sean full, lo dejamos descubrirlo. Literalmente, la respuesta de nosotros es un sentimiento que para poder saberlo, tienes que ser parte de ello. Sin embargo, bueno, te voy a dar... Un dato, una primicia. Una primicia, que RTX, literalmente, con el tiempo, ha temado la forma de que es Rider Travel Experience. Ok, muy bien. Pero se resume a... Es un sentimiento. Ok, perfecto. ¿Alguno de los prospectos ha pegado? Todavía no, espero que vean el programa, y bueno, ya saben que tienen que... para la examen de la pregunta final. Ok, muy bien, excelente. Cuéntame un poco, ¿tipo de personas que integran RTX? Aquí hay de todo, aquí hay padres, trabajadores, responsables, personas que ya tienen bastante... No vamos a decir que están viejos, pero tienen bastante edad, que están... que llevan un tipo de vida más seria, otros que son unos muchachos, que están comenzando la vida, que, bueno, te la llevan un poco más alocada, pero, sin embargo, acá no excluimos a nadie. Cuéntame un poco, ¿me hablaste del viaje a Mérida? ¿Verdad? Han tenido varios viajes. Cuéntame primero, ¿cómo hacen con las motos diferentes cilindradas? Sí, a veces la gente piensa que es difícil, ¿no? Poder viajar en caravana, en motos de altas cilindradas con baja o media, motivado a que supuestamente recalientan, ¿no? Excepto los racing que sí tienen necesidad de darle un poco más de speed. Esto siempre se trabaja de un promedio de 110, 100, 120. Ok. Es un promedio bueno de viaje que nosotros usamos para que las motos nos recalienten. De esta manera, ni las más pequeñas se quedan atrás, ni las más altas se tienden a recalentarse. Excelente. Es siempre un promedio. Y que bueno, normalmente con los clubes que hemos viajado, porque hemos tenido la oportunidad de viajar con otros hermanos, siempre está ahí, como que dice, el promedio de... De esa velocidad. De esa velocidad. Cuéntame de anécdotas, porque me imagino que tienen muchísimas anécdotas. Bueno, sí, muchísimas. Bueno, uno de los viajes que nos ha pasado, desde la mejor anécdota, es el reconocimiento general que nos hizo el organizador de Aragua Biker Fest. Ok. Por decirnos que éramos uno de los clubes, junto con una asociación de clubes de baja cilindrada, pues todos comenzamos con baja cilindrada. Te llamamos a Unión Biker Venezuela. Nos hicieron una organización, perdón, nos hicieron un reconocimiento, el cual nos llenó muchísimo, porque dice, mira, ustedes son motos de baja cilindrada, pero son mucho más organizados, mucho más respetuosos que muchos que tienen motos de alta cilindrada. Nos hicieron un reconocimiento en madera y la verdad que fue un momento muy bonito, porque te llena, ¿no? Delante de miles de personas que asistieron a ese evento, te entregan un reconocimiento de esa manera, oye, te hace sentir bien. Y bueno, también tenemos experiencias trágicas o tristes, en las cuales, gracias a Dios, a nosotros no nos ha pasado, pero, por ejemplo, en uno de los eventos de coro, tuvimos la mala suerte de ver a un motero que tuvo un accidente. No era de nuestro grupo, sin embargo, nos quedamos con él allí, acompañándolo, porque de eso se trata esto, de la hermandad. No importa los colores que tú lleves, sino que si yo te veo accidentado y puedo ayudarte, estén por seguro que si nosotros te vemos, vamos a acompañarte, te vamos a ayudar. Excelente. Ese es el espíritu de verdad, del motero, como tal. Algo que siempre hablamos aquí en el programa, y no va a ser esta la excepción, es compromiso social. Compromiso social de RTX. Cuéntame. Mira, fíjate, nosotros tenemos, como que dice, tiempo para todo. Tiempo para viajar, tiempo para disfrutar, para compartir, para dar unos tragos en casa club, y también tenemos el tiempo para las labores sociales. Es parte característica de RTX. Por sí, nuestro primer evento biker como tal, lo hicimos en Seven Bar. Eso fue en el 2015. Hicimos un evento, contratamos tarima, hicimos todo esto. Un poco de diferencia, un poco de lo que era la crisis económica ahorita. Y lo hicimos directamente para hacerle una operación a una niña. Prácticamente el evento fue un éxito. Racaudamos los fondos hacia la niña, y eso nos llenó bastante. Más allá del evento, la niña no sabía qué estaba pasando, no sabía qué sucedía. Llegamos con muchos juguetes para ella, unos detalles. No solamente con ella, los días del niño hacemos una actividad con nuestros hermanos de motoclubbarcas, en lo que son los barrios más pobres. Los días de la madre vamos a lo que son los ancianatos, dedicamos ese tiempo a las abuelitas que están allá solas. Y así sucesivamente, en diciembre vamos al hospital Elías Toro, entregamos juguetes junto con Motero Fundación por la Paz, y hacemos de todo un poco. No solamente fiestas, sino también mucho compromiso social. Cuéntame, ¿quién hace la mecánica en RTEC? Mira, actualmente tenemos a dos, dos mecánicos. Son unos muchachos que, bueno, han aprendido ellos, desarmando y armando. Ok. Son bastante buenos. Cualquier cosa, les dejo los datos de ellos, por si quieren contratarlos. Ok. Realmente saben de todo tipo, desde motos de alta hasta motos de baja, y tienen un buen desenvolvimiento en eso. Redes sociales, cuéntame. Actualmente, bueno, nuestras redes sociales cambiaron un poco. Antigualmente era Caracas RTX Custom Oficial, ese era el nombre que teníamos antes como motogrupo. Ok. El motivado que estamos haciendo carrera MC, ya cambiamos, y es RTX Venezuela Oficial. Ok. Ese es el que tenemos actualmente. Ahí puedes ver todo lo que son nuestros eventos, los compartir, todo lo que quieran ver de parte de nosotros. Muy bien. Quiero darte las gracias, quiero darte las gracias a todos los hermanos de RTX por haber venido. Y saben que este es su programa. Espero que cualquier otro evento que tengan, nos llamen, lo promocionamos por aquí. Muchísimas gracias por venir. Y gracias a ti por la invitación. En el próximo segmento, Mecánica BKS. Si vas en la ruta y tus pastillas suenan al frenar, hoy en Mecánica BKS te enseñaremos cómo disminuir ese sonido. Para el mantenimiento de tus pastillas necesitaremos un rachet con un dado 9-16, un destornillador de pala, un papel de lija, y una llave Allen de 5 milímetros. Lo primero que debemos hacer para el mantenimiento de las pastillas del freno delantero será retirar el cáliper de nuestro disco de freno quitando estos dos tornillos que observamos acá con nuestro rachet y dado 9-16. Ya al haber aflojado los tornillos que sujetan el cáliper con la herramienta, terminaremos de retirarlo con una de nuestras manos mientras que con la otra sujetaremos el cáliper para evitar que se caiga. Procedemos a empujar el cáliper hacia atrás para poder retirarlo del disco de freno. Al tener nuestro cáliper fuera del disco de freno, podemos observar que las pastillas todavía se encuentran en buen estado, así que no es necesario su reemplazo. Para retirar las pastillas de freno del cáliper, debemos usar nuestra llave Allen de 5 milímetros para aflojar estos dos tornillos que observamos acá. Y luego terminamos de retirarlo con nuestras manos. Una vez fuera el segundo tornillo, ya podemos ver que las pastillas de freno quedan libres para así poder sacarlas. Recomendamos no apretar nuestra manilla de freno y no empujar este pistón mientras el cáliper y las pastillas de freno se encuentren afuera, ya que puede entrar aire a nuestro sistema de frenado. Ahora con las pastillas en nuestras manos, comenzaremos a lijarla solo por la parte frontal de la pastilla para deshacernos de cualquier desperfecto de las mismas. Estos pueden ser cristalización de las pastillas de freno, como también podemos encontrar pequeños bultos de la misma pasta de la pastilla, los cuales deben ser lijados para que la superficie quede totalmente plana y tenga un mejor agarre al momento de frenar. Después de lijar las pastillas, verificaremos pasando nuestros dedos sobre la superficie y nos aseguraremos de que haya quedado totalmente plana. Debemos recordar la posición inicial cuando retiramos las pastillas de freno para colocarlas de esa manera. Y en este caso observamos que una de ellas tiene la marca del pistón, lo cual nos indica que es la pastilla que irá de ese lado. Luego colocaremos la segunda pastilla del lado contrario mirando hacia el pistón. El siguiente paso será empujar las pastillas hacia abajo con nuestras manos para poder introducir los tornillos alineando los orificios. Apretaremos los tornillos con nuestras manos para ubicar las pastillas de freno en su lugar, para luego terminar de ajustar con nuestra llave Allen de 5 milímetros. Ya con las pastillas de freno dentro del cáliper, vamos a proceder con nuestro destornillador de pala a hacer una pequeña palanca para abrir las pastillas de freno y así poder montarlas en el disco de frenado. Luego de introducir el cáliper en el disco de frenado, alinearemos la base con los orificios donde irán los tornillos que los sujetan para poder fijarlos con nuestro ratchet y el dado 916. Una vez instalado nuevamente el sistema de freno, debemos bombear desde nuestra manilla de frenado para que así volvamos a tener presión en el sistema. Y así hemos terminado el mantenimiento a nuestras pastillas de freno. Hoy en el segmento musical de Entre Música y Motos tenemos a Carlos Rafael Sojo, más conocido como El Brigadier. Bienvenido. ¿Estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, El Brigadier. De nada, de nada. Cuéntame tus inicios en la música. Bueno, este, yo empecé la música jovencito, tendría, no sé, 17 años. Tenía una banda que se llamaba Claude el Púrpura. Toqué un par de, dos, tres años con ella. Este, después de que, bueno, las disqueras empezaron a extinguirse. Ok. Este, formé otra banda, este, que era Nictophobia. Este, pasé años tocando con esa banda, digamos, hasta el año 2012, más o menos. Y ahí fui el baterista. Ok. Entonces, bueno, venía de cantar y tocar guitarra en una banda, después fui baterista en otra y así, como que, bueno. Multi-instrumentista, ¿no? Sí, tocó batería, bajo, guitarra. Ok. Este, y bueno, estamos en la pandemia. Estaba realmente destinado a mi casa y decidí grabar un disco porque el productor del mismo, Víctor Ojeda, que está en Costa Rica, es como decir, mi hermano, me decía, mira, pero aquí no tienes canciones. Y dirías, como que aprovecha el tiempo y no te quedes ahí y tal, vamos, yo te echo una mano, podemos grabar a distancia, podemos, o sea, puedes grabar en tu casa, puedes mandarme los temas, yo los produzco. A ver, te puedo ayudar y ser el productor de tu disco y así yo, pues, aprovechamos el tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Por qué el brigadier? Bueno, desde muy joven, liceo militar, obviamente, el monseñor Arias, saludos a los fanos del monseñor Arias. Este, sí, yo era un muchacho muy rebelde y entonces me tiré en un liceo militar porque era incorregible, sí, era incorregible, muy malo. Entonces, bueno, mi madre, entre su desesperación, dijo, bueno, ya te lo advertí y bueno, vamos, vamos. Entonces, bueno, fui brigadier. Fuiste brigadier, ok. Y bueno, terminé mis estudios y bueno, pues seguí adelante, pues, y obviamente entré en la música. ¿Y por qué, por qué el brigadier? O sea, dijiste nada, me lo gané y por eso. Era, es nostálgico porque yo compartí con muchos amigos ahí que todavía comparto. Todavía me la, me junto, pues. Y, digamos, estaba buscando algo que fuera realmente mío, que extrañara de mi adolescencia, ¿no? Y entonces traerlo de nuevo acá y como hace, como que nunca más se terminara, ¿no? O sea, como que yo soy el brigadier y tengo que ser el brigadier siempre, ¿no? Entonces, y fue divertido, ¿no? Porque, bueno, hicimos el disco, tuve que grabar las baterías, bajos, guitarras, todo con él y a distancia. Y es un trabajo bastante complejo, sobre todo si lo haces a distancia, ¿no? ¿El nombre del disco? El disco se llama Destino Lunar, es la temática del astronauta, del espacio y, bueno, también hay canciones de amor y odio, este, de algunas notas o tripas raras, digamos, así, en las canciones y, bueno, eran canciones que yo tenía armadas y otras que armen el proceso y, bueno, ha sido bastante divertido, ¿no? Todo este proceso y... ¿Cuánto te tomó? ¿Cuánto tiempo el proceso? Hacerlo con el productor fueron como cuatro meses, todos los días, sin dormir, repitiendo tomas, haciendo, 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 o sea, era un trabajón, sobre todo para él, ¿no? Arreglar mis temas, yo tenía pensado un sonido o el otro, entonces nos quedamos a golpe. Vamos a aguantarnos aquí para que la gente vea un poco del material. Vamos al live del brigadier y ya venimos. Ok. Ok. Estabas allí, tan sola, tan sola, quisiera saber del ayer, de tu sombra. Y ahora, de tu sombra. Chau. Hay tiempo a pasar y yo no olvidar tu recuerdo, quisiera dejar tus besos borrar, pero no puedo. Tu fuiste del regalo, solo una cosa y un papel, tu me dejaron que apague. Tu fuiste del regalo. Tu fuiste del regalo. Tu fuiste del regalo. ¡Gracias! Continuamos con el Brigadier y su música. Cuéntame un poco de ese proceso de ida y venida de la música por internet. ¿Cómo fue eso? A grabar a distancia es bastante complejo, ¿no? Porque no tiene a la persona al lado. Él le puede decir, mira, vale. No, tienes que armar, tienes que hacer live ahí con la persona, estarlo viendo por una cámara web o escribe, escribe y habla. Entonces es engorroso, ¿no? Pero, bueno, las anécdotas, las armadas del IVA, Víctor, no me gusta, sí me gusta, súbele, vale, no sé qué, mi voz, todo. Y el tema iba y venía, iba y venía. Y venía por internet y entonces, bueno, fueron 400 veces por cada tema y él me lo mandaba y yo lo escuchaba y yo se lo regresaba y, bueno, hasta que llegó un momento que el hombre se trasnochaba, pues, y hacía un trajo, o sea, pobrecito, la verdad que yo lo quiero mucho porque, la verdad, es que pobrecito. Y como que te tiene aprecio. Si no, es un gran amigo, realmente, sin él no lo hubiese podido lograr porque estábamos todos encerrados en nuestra casa y entonces yo no iba a poder producirlo. Bueno, bueno, él lo logró, pues, entonces, de verdad, le debo una, le debo una. Qué bueno. Mira, y entre todos los instrumentos, ¿cuál es con el que más te sientes cómodo? Mira, yo empecé muy chamo tocando guitarras, cuatro, bajo, batería, y realmente me gustan todos. O sea, no es que tenga uno favorito, ¿no? Porque en el tiempo de mi vida he tocado varios. Y en el momento que siento que debo agarrar un instrumento, lo agarro y lo toco y creo que todos son fundamentales para poder ser músico. Bueno, no hablemos más, vamos a ver el otro live que tenemos preparado para ustedes. Gracias. 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 Tremendo Lunar. Tremendo tema. Sí. Cuéntame un poquito, ¿por qué ese nombre? Bueno, a ver... Es el nombre del disco y es el nombre de este tema. Sí, realmente me han preguntado eso y es como un poco complejo decirlo, pero bueno, la canción habla de que te tomas una cápsula y emprendes un viaje, ¿no? Entonces, para no extenderme mucho, ya creo que entendimos el mensaje, ¿no? Exacto. Ya no hay más nada de que hablar. Sí. Cuéntame un poco de los músicos que te acompañan. Sí, mi baterista o el baterista del proyecto es Gabriel Omaña, que bueno, a causa de la vida conecté con él y... Hicieron función. Sí, le gustó mi música, entonces mira, ¿no? Entonces empezó, digamos, desde su casa a juntar los temas y lo mismo pasó con Carlos Domínguez, que es el bajista y jugueticos. Entonces, digamos, era mi compañero de trabajo, ¿no? Este, que todos saben que soy Roddy también, entonces éramos Roddy, ¿no? Entonces estábamos en eso, entonces mira, tengo esto, hice esto, mira, ¿qué quieres? Ah, mí, qué fino. Van agregando, van agregando el proyecto. Se metió en la banda y entonces, claro, con Gabriel y con Carlos, pues es que he podido hacer, porque obviamente... No puedes tocar todos los instrumentos. Yo lo meto como solista, pero no podía tocar todos y necesito a los músicos y entonces ellos son mis panas, mis hermanos y... Y me están apoyando con esto y yo se lo agradezco, en verdad, porque, a ver, este... Tienen que ser personas que les guste tu música o que se la estén... Y que la vivan. Sí, sí, que la estén sintiendo, ¿no? Porque no todo el mundo va a aceptar ser músico de tu banda si no comulga, pues, con lo que tú estás haciendo. Bueno, El Brigadier, cuéntame, ¿cómo nos conectamos contigo? Mira, te puedes conectar a través de mi Instagram, elbrigadierpiso90210, que es por donde me puedes localizar en este momento. Ok. Y bueno, mi música está en las plataformas digitales. Como en YouTube. Digamos, sí, YouTube, Deezer, Spotify. Próximamente en Backlife. Backlife. Y bueno, este... Qué bueno. Un proyecto joven que está arrancando y esperemos que, bueno, podamos hacerlo de provecho. Brigadier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Por estar aquí. Toma en cuenta que esta va a ser tu casa de ahora en adelante. Gracias. Cualquier toque, cualquier evento, cualquier nuevo tema que tengas, que quieras promocionar, estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias, de verdad. Es súper complacido. Tristemente se acabó el viaje, pero nos vemos en una próxima oportunidad entre música y motos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!